ah 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 bienvenidos a las volu noticias primera edición un polémico trabajo práctico una profesora de maestra de escuela en bolivia le pidió a sus compañeros que lleven su lechita en un preservativo la docente ha sido suspendida la función correspondiente mientras dure el proceso administrativo de la parte de lo que es la edición digital está sentido ya no se está suspendido la función correspondiente durante el proceso se irá ventilando la situación correspondiente de esa manera se va a calificar se califica para una falta leve grave o muy grave pero en este caso de ser así la situación correspondiente sería una falta grave no no esto me huele a la mente de la manera más correspondiente querían que sus alumnos lleven su propia lechita supongo que la profesora iba a llevar el café supongo que la profesora les dijo chicos tengo chocolate ustedes traigan la lechita y hacemos una chocolatada salada en otra volu noticia cancelaron a nati peluso nati peluso es una cantante argentina radicada en españa la verdad a mí me gusta mucho como canta así que no voy a hablar mal de ella bueno está bien vamos a hablar mal de ella no no mentira mentira porque me cae bien en una revista dijo que se sentía española y los argentinos obviamente se enojaron yo soy un inmigrante hace si no me equivoco 19 años que vivo en españa siempre a todos lados a los que he ido alrededor del mundo porque tengo la dicha de ser una artista que puede girar y puede conocer diferentes culturas y que puede llevar sus principios y sus valores alrededor del mundo he dicho que mi corazón siempre va a pertenecer al mundo entero que soy una mina que no no nati tenías que decir mi corazón va a pertenecer a argentina nati eso es lo que la gente quería escuchar claro porque en argentina son repatriotas cuando les conviene no claro porque si nati peluso triunfa nati peluso es argentina pero si nati peluso tiene 10 visitas quien la conoce a esa no? no mentira los argentinos son los mejores del mundo andas a ver en que contexto yo dije que me sentía española cosa que no quita que yo me sienta argentina también y me sienta del mundo y me sienta artista y me sienta mujer y me sienta libre lo primero que voy a decir es que la gente se come al personaje y no se come a la persona como nati peluso hizo una canción de buenos aires e hizo una canción de argentina y dijo que a argentina le gustaba mucho porque obviamente nació en argentina y conoce a argentina la gente se pensó que ella era eso se entiende y ella en su vida privada es una persona y lo que ustedes ven en la cámara es un personaje si se siente española chilena mexicana boliviana española no nos tiene que importar lo que nos tiene que importar es disfrutar de su música bueno eso es lo que yo pienso pero esto como son volu noticias seguimos a la próxima volu noticia a sara may le tiraron le tiraron un hielo y casi se a trompadas y eso no es todo sino que también el otro boliche que estaba se quiso agarrar a piñas no 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 que papelón se ve que se tomaron muy en serio la canción de duke y de tengo hielo en el cuello ese tipo se pensó que sara may era un fantasma en serio quería ver si el cuello lo atravesaba ahora yo me pregunto que ganan estas personas yendo a un recital a tirarle un pobre hielo a sara may no se dan cuenta que el fernet necesita estar más frío yo creo que el hielo genera un efecto contrario en sara may porque en vez de enfriarlo lo calentó más adelante voy a hacer un examen de lo que es el fenómeno sara may vamos a hablar con la familia del accidentado hola mamá del hielo así yo voy a hacer una entrevista con sara may no me conoce nadie pero dejando todas las bromas de joda dejando todas las bromas de lado le deseamos nuestros más sinceros respetos a sara may este boludos hay en todos lados amigos boludos hay en todos lados hay mucho odio contra el salamay fuera de joda no sé por qué hay tanto odio contra el salamay simplemente es un tipo que le gusta cantar salamay me dije por qué salamay porque ese nombre bueno yo la rimota también me al nombre boludo que tengo yo no vengo a decir por qué salamay y en otras bolu noticias tenemos a chao cabrera expresiendo que lo vamos a ver muchas veces el youtuber tiene un juicio por trata de personas esto ya es un tema un poquito más serio jorge son cine se llama es el que está acusando a chao cabrera de bueno trata de personas tu hijo está viendo un contenido racional y cuando vos te distraes lo pasan un link privado y están viendo en vivo están viendo a todas las chicas de la organización a las cuales en un departamento de acá una cuadra sobre calle firroy los chicos podían ir a visitar a las integrantes del famoso viral o wifi a ver repitamos eso porque que no amigo pero en seguida conmigo si esto es verdad si esto llega a ser verdad es algo turbio nefasto les presentaban las chicas pero a su vez les vendían lo que sé que lo que se llama el cristal era parte diríamos de de los estupefacientes con que trabajaban a no no para 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 el chabón no sólo usaba mujeres las vendía como si fueran objetos sino que además les vendían sustancias que alteran el sistema nervioso central a niños es que la verdad no sé qué es lo que va a pasar de y me imagino a chao cabrera cantando ese tema dentro de la cárcel ahora vamos a hablar de algo que pasó creo que hace bastante tiempo y como la noticia que te dé ya o si llega a ser verdad es una verdadera piña esto es un piñón fijo fijo que es un piñón peón fijo cancelado por sus hijos suena ridículo pero voy a explicarle a la gente de otro país que no sabe que es pino fijo peón fijo es un payaso de la argentina literalmente un payaso como platanito como como serruchín esta es la canción de piñón fijo muy conocida acá en argentina y este es el hijo me da la cara de depresión que tiene loco este tipo sé que les golpeaba duro el peón fijo era un payaso literalmente que nunca se le vio la cara siempre estaba con maquillaje pero porque los hijos no usan maquillaje porque piñón porque es la duda existencial que tengo sacamos de zoom en la duda existencial que tengo puño cerrado a la casa decía puño cerrado y ya quedaba de brazos tendido en el piso aquí no lo para palo de niño hasta hacerlo sangrar amigo una vez aunque sea las hijas sacaron el fijo de sus redes que sería el apellido porque creo que literalmente el apellido de piñón fijo es fijo el nombre no creo que sea piñón piñones lo creaba a sus hijos le cancelaron los shows en todas estas partes lo cancelaron literalmente es que muchas personas dijeron yo no voy a ver la opinión fijo si le habla mal a sus hijas bueno a ver todo empezó porque piñón fijo hizo una publicación no sé sin insta en twitter no sé dónde que puso tengo derecho a ver a mi hija y mostró la cara de la hija y ahí los hijos salieron a decir que piñón fijo era un maltratador y que siempre los le hizo mal a la familia y toda la gente empezó a decir piñón fijo me defraudarte como confío en vos la verdad que no sos un payaso bueno sos un payaso malo y bla 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 y ahora parece que él están empezando a cancelar un montón de shows pero los hijos acusaron a eso de piñón fijo o sea no no se sabe si es verdad o mentira pero la gente le creyó a los hijos no eso es lo que pasa con las cancelaciones públicas nunca sabemos si es verdad o mentira pero elegimos una campana y le queremos a esa no y se calculó que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase la justicia ojalá pronto la agenda se te nirá el rojo o verde según las pruebas presentadas gracias por la paciencia que hijo de pijo hace algunos días presentábamos un pedido de disculpas de piñón pero habló piñón fijo escuchar audio pión fijo soy fabián gómez la persona que interpreta a piñón fijo fueron días difíciles en todas las familias hay discusiones desencuentros reencuentros este búsquedas bueno nosotros no somos la excepción hace unos días antes de dormir mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas sé que es difícil de creer pero nunca esperé que este posteo tomará tanta dimensión y que generará tanto dolor en mis hijos particularmente me arrepiento y pido disculpas por eso que locura se armó toda esta locura y es que los hijos para que mentirían con un tema así no tendría sentido pero bueno como te digo la verdad no la sabemos esta mujer dice que la canción de chuchuá se creó para burlarse de niños con capacidades diferentes esta canción fue creada con el fin de burlarse de las personas con capacidades diferentes simplemente piensen la letra básica que tiene sí que cada verso de la letra describe una condición especial física o mental de una persona cuál es el objetivo de la canción terminar todos en una posición casi como en cuclillas o chuecos bueno también como quiera la lengua afuera burlándose de las personas que no pueden hablar que tienen dificultades para hablar la verdad para mí es un delirio no quiero faltar el respeto a esta persona porque no soy quien para burlarme de la opinión de alguien pero creo que está delirando totalmente porque una canción infantil que ella sola se dio cuenta que es una burla a los niños con capacidades diferentes y no quiero bardear a gente que piensa que la tierra es plana pero es como que me digas que la tierra es plana y que sos la única persona que sabe que la tierra es plana no digo que no tenga razón es capaz que tiene razón y yo estoy diciendo cualquier huevada capaz que ella tiene razón pero me parece un delirio total bueno gente ya me cansé del chuchu guau del show cabrera de esto del otro esto fue el volu noticias espero que lo hayan disfrutado espero que se hayan reído que la haya pasado bien y bueno si no se rieron por lo menos se informaron así que bueno si te gustó este vídeo dale un maldito like y suscribirte para ver más vídeos random hasta la próxima chau chau chau